¿Es posible eso? Que sea intracelular dentro de la célula pero fuera del citoplasma Es que justamente esta vacuola para el citoplasma es como digamos un chinchón que le crece al heterocito O sea, por dentro está el citoplasma, ¿cierto? Y la membrana como que se hincha, y ahí es donde crece O sea, si está dentro de la célula, la membrana está ahí, está dentro, pero no está dentro del citoplasma ¿Se acuerdan que les dije del chinchón? Aquí está pues, ¿no se acuerdan de esto? Y que estaba rojito el microtrénico Es igual, es la misma coloración Para poder identificar los sitiososporas, tiene una forma de un ojo No sé si lo vienes, ¿no? Un poquito, ¿no? Acá un ojo así, no sé pues Esto es escrito por ello y paro ¿Ya? Y esta es la célula, fuera ¿Cómo lo diferencio? Si son igualitos Aquí está un poco más, es la imagen, ¿no? Porque los dos son iguales La misma color, el mismo tono ¿Cómo lo diferencio? Es que estos de aquí Digamos que hay algunos que no se tienen completos milagros ¿Ya? O sea, están teñidos por partes Y dan la impresión de unos fantasmitas o algo así Así la van a explicar Como unos fantasmitas Como que no se notan Son iguales, pero más claritos ¿No? Y así es como diferencia ciclospora ¿Ya? ¿Ya? La guitarra ciclospora en fresco Esto es en fresco Está vivo ¿Ya? Acá se llama y lo van a ver Lo dejan ahí Le dicen a su compañero O sea, mira Y ya se mueve ahí Esto Vamos a ver Me cambio yo Bueno, y la última ya ¿Por qué les hablé de hospedero definitivo De hospedero intermediario? Sí Porque existe un sarcosistis Con hominis ¿Ya? Este, digamos que En el hombre puede El hombre puede ser un hospedero intermediario Y un hospedero definitivo Para el mismo parásito ¿Ya? Y cuando es hospedero definitivo Para sarcosistis Produce molestias intestinales ¿No? Por eso es que está justamente Bien los introparásitos Pero cuando es intermediario Se quistan los músculos ¿No? Es por eso que Es muy importante saber esto ¿No? A él de repente lo van a ver Cuando lleven histoparásitos ¿No? Van a verlo cuando el humano Es este hospedero intermediario ¿No? Para el caso de los introparásitos Cuando es un hospedero definitivo Produce todas las molestias Seque intestinales Bueno Eso sería todo ¿No? Gracias Gracias Aplausos 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 Gracias.